Hola, somos Fernando Martín, que soy yo, creo, y Jimeno de Cadena 100. ¿Por qué lo lees? Para no equivocarme. Queremos animarte a que nos acompañes a la séptima edición del Festival Nacional de Climmetrajes de Manos Unidas. Que va a ser el próximo 7 de mayo a las 11 y media de la mañana en el Cine de la Prensa, aquí en Madrid. No han podido elegir a otros presentadores como... Mira que han buscado y han buscado, pero nada, no ha habido manera. Bueno, pues además de contar con nuestra increíble presencia, vas a poder conocer a los ganadores de este séptimo Festival de Climmetrajes. Los ganadores, los ganadores, ojo, ojo, que se van a poder llevar una cámara como esta. Una Canon Legria Mini, que es una pasada, mira, se sube, se baja la pantalla, se puede poner en la mesa, la puedes coger, te puedes ver aquí mientras grabas. Y qué calidad de imagen. Qué calidad de imagen. El Señor de los Anillos lo graban con esto. Y hay un white suit. Esta también. Y ahora el libro de la selva. Y bueno, pues... Pero es que eso no es todo, porque es que hay muchísimos más premios. Hay más. ¿Más? Una cámara profesional, ojo. Una impresora que imprime. A lo bestia, pero de una manera que vamos alucinante. O sea, parece que lo que escribes hasta es bueno. Y hasta un videoproyector para que así, pues, todos los trabajos y todo lo que aprendáis en clase, pues sea mucho más interesante. Vamos, un montón de premios, un montón de sorpresas, un montón de gente importante del mundo del cine. Ya lo sabes, no te olvides. El próximo 7 de mayo, a las 11 y media de la mañana, en los cines de la Sala de la Prensa de Madrid. Hay que decirlo todo. Palacio. Palacio de la Prensa. Los cines de la Prensa de Madrid. Ah, vale. Es que aquí pone Palacio, es verdad. No te olvides. ¿Vale? Es que hay que decirlo todo. El próximo 7 de mayo, a las 11 y media de la mañana, en el Palacio de la Prensa de Madrid. ¿Qué me hubiera dicho? Gracias, vamos. Venga. ¡Ay!